... Así pues, mañana y hoy, hoy y mañana, tendremos una reunión que, a través de conferencias, paneles, talleres, abordará muchos de estos temas y también con la participación de mentores, que ahora hay muchos mentores que vienen de distintas partes del país para participar en el programa. Así que pues, reitero mis agradecimientos al gobierno y a la Universidad Autónoma de Zacatecas, a todos los participantes, a nuestros aliados de otras organizaciones que participan y estoy seguro de que tendremos una reunión muy enriquecedora y productiva. La bondad que tiene este programa, y que yo siempre lo vi, lo visualicé, es de que no se limita exclusivamente a una licenciatura o a una disciplina, sino que es totalmente transversal y que de ahí cualquier estudiante que realice su servicio social lo haga de esa manera. Pero yo aquí, la verdad, le pongo todo el empeño y digo, las actividades de extensión que llega a tener la universidad, aquellos servicios que presta la universidad, que se mueve como universidad, resultan ser muy impactantes para la sociedad. Y este tipo de programas, yo creo que los tenemos que fortalecer, que podemos encaminar a seguir dando los resultados que se están presentando, compartir las experiencias que va teniendo cada universidad. Pero quisiera concluir diciendo, este tipo de detalles tienen un impacto muy importante para las universidades. Muchas gracias, muchas felicidades a los organizadores. ¡Gracias!